Los perros son definitivamente más inteligentes de lo que podemos llegar a imaginarnos. Ellos cuentan con importantes habilidades que nos sorprenden a diario. Hoy te damos la bienvenida a un nuevo video más de Agrocampo, donde te contaremos cuáles son las razas de perros más inteligentes. Así que si te interesa conocer el top 10 de los peludos más listos, quédate en este video. En el año 1994, el profesor de psicología de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Stanley Coren, publica el libro La inteligencia de los perros, en el cual explica sus teorías sobre las diferencias en inteligencia entre diferentes razas de perros de todo el mundo. En su libro, Coren enumera las razas más listas a partir de la evaluación de la inteligencia a nivel de trabajo y obediencia. Y este es el top 10. Número 10. Pastor ganadero australiano. Es una raza de perros originaria de Australia que se caracteriza por ser activa. Ideales para participar en deportes caninos y para desempeñarse como perros de trabajo. Los pastores ganaderos australianos son perros fáciles de adiestrar y que aprenden rápido. Sin embargo, con ellos es necesario utilizar el método de educación adecuado. Es decir que, con los pastores ganaderos no funcionan los métodos de fuerza, sino de refuerzo positivo. Número 9. Perro Rottweiler. Son perros originarios de Alemania. Se considera una raza fácil de adiestrar gracias a su alto nivel de obediencia e inteligencia. Sin embargo, también se distinguen por ser bastante territoriales. Desde sus orígenes, fueron perros que se dedicaban a organizar el ganado. Sin embargo, en la actualidad se desempeñan como perros policías, de vigilancia, búsqueda y rescate. Son perros activos que disfrutan los momentos de juego y de entrenamiento. Número 8. Perro Papillón. Los Papillón son perros de raza pequeña y adorables, que se distinguen por su elegante porte y físico. Incluso desde sus orígenes, se desempeñaron como perros propios de la realeza y aristocracia europea. Los Papillón son perros originarios de Francia, que se caracterizan por ser inteligentes, nobles y leanas. Además, suelen aprender muy rápido, por lo cual se ubican en el octavo lugar de la lista de Stanley Coren. La característica más llamativa del perro Papillón son sus grandes, erguidas y peludas orejas que recuerdan a las alas de una mariposa. Número 7. Labrador Retriever. La raza de perros labrador se considera la raza más popular del mundo gracias a su amable carácter, inteligencia y a su desempeño como perro de compañía. Aunque el color original del labrador es el negro, el color más común en la actualidad es el beige. Gracias a su nivel de inteligencia, los labradores son perros que se desempeñan en importantes trabajos de rescate, como perros de guía, vigilancia, entre otros. Además, disfrutan en gran medida de la interacción con seres humanos, perseguir juguetes en el parque y de nadar. Número 6. Pastor de las Islas Shetland. Los perros Shetland Sheepdog son originarios del Reino Unido, específicamente de las islas escocesas. Son perros muy inteligentes que pueden aprender órdenes en menos de 5 comandos y obedecer en la primera orden en el 95% de los casos. Los pastores de las Islas Shetland se caracterizan por ser perros ideales para vivir con familias con niños, ya que son muy pacientes y amigables. Número 5. Doberman. Los perros de raza Doberman fueron desarrollados y creados para desempeñarse como perros de vigilancia, razón por la cual en la actualidad conservan su instinto de protección y son desconfiados con los extraños. Es una raza de perros originaria de Alemania que disfruta de la actividad física diaria y de la compañía humana. Son perros muy inteligentes que aprenden rápidamente, por lo cual en la lista de Stanley Koren se encuentran en el puesto 5 de los perros más inteligentes. Número 4. Golden Retriever. Los Golden Retriever son perros populares en todo el mundo debido a su gran capacidad de adaptarse, su inteligencia y su desempeño como perro de compañía. Incluso su gran inteligencia le otorga cualidades especiales para realizar diferentes trabajos como perro guía, de rescate o detector de drogas, ya que aprenden muy rápido. Los Golden Retriever son perros de tamaño grande originarios de Reino Unido. A nivel físico se destacan por su pelaje largo y dorado. Número 3. Pastor Alemán. Es una raza de perro originaria de Alemania que se distingue por su gran inteligencia. Desde sus orígenes fue una raza pensada para que fueran perros de rápido aprendizaje, con el fin de que se dedicaran a labores delicadas de trabajo. Son perros activos que disfrutan de entrenamientos físicos, las jornadas de juegos y, por supuesto, las actividades que impliquen compartir en familia. Los pastores alemanes pueden presentar algunos problemas de salud como la displasia de cadera. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado disminuir su incidencia a través de la selección. Número 2. Caniche o Poodle. Los perros caniche son originarios de Francia. Es una raza muy popular que se distingue por su pelaje rizado y la variedad de tamaños con los que cuenta la raza, estándar, enano y toy. Gracias a su inteligencia, son perros fáciles de educar, tanto en obediencia como en algílipo y otros deportes caninos. Son perros joviales y juguetones. Entre sus principales aficiones se encuentran aprender trucos, nadar y disfrutar de la compañía humana. Y por último, el número 1. Border Collie. Es una raza de perros originaria del Reino Unido que se caracteriza, por supuesto, por su gran inteligencia. Según la lista de Coren, los Border Collie se distinguen como la raza de perros más inteligente, ya que llegan a comprender nuevas órdenes con menos de 5 repeticiones. Además, son altamente obedientes, haciendo caso a la primera orden en el 95% de las veces. Se reconocen también por ser excelentes perros de pastoreo y por sus fuertes habilidades en las competencias caninas. Cuentan con una gran capacidad de concentración durante los momentos de entrenamiento que no ha demostrado ninguna otra raza. Los Border Collie tienen alto nivel de energía que debe liberarse a través del ejercicio y las sesiones de entrenamiento. De lo contrario, podrán desarrollar comportamientos destructivos dentro del hogar. Y estas fueron las razas de perros más inteligentes. Ahora que ya las conoces, déjanos tus comentarios contándonos si alguna te sorprendió o si esperabas que otra raza apareciera en este Top 10 de los más listos. No olvides suscribirte a nuestro canal si este video te ha gustado. Chau. ¡Suscríbete!